El otro día con compadres encontraron dos iguanas Y una le dijo a la otra Oye, ¿cómo te llamas? Dijo, iguanito ¿Y tú cómo te llamas? Dijo, pues, iguanito que tú Es que, como no pudo venir el original, pues trajimos al pirata Yo también soy pirata Sí, te cortaron las dos patas, ¿verdad? Los hombres, de verdad, perdónenme lo que pasa que no vino mi parna, pues, mi compadre, el costeño Pero yo soy el costeño del otro lado, él es de Acapulco, yo soy de Veracruz Y ya lo dijo el tanto, padre, que solo Veracruz es bello, ¿verdad? De Dios Cómo estamos creciendo en Veracruz, que para el año que entran los voladores de Papantla Van a ser inalámbricos, fíjense nomás Nomás que no se les acabe la pila, les cambie la frecuencia Porque sí se va a romper el hocico, de verdad, el volador El otro día me dijo, ¿qué pasó, compadre? ¿A dónde vas, cuñado? Dijo, a tomarme la foto, ahí anda la camioneta Pero te peinas, cuñado, para que quepas en el cuadrito Cómo no se iba a peinar, se equivocó de camioneta, se subió una de la AFI No, hombre, lo desgreñaron todo ¿Qué pasó, compadre? Te tomaste la foto, dijo, ya hasta me entregaron la credencial para votar con fotografía Dijo, a ver, enséñamela La credencial, ¿verdad? Dijo, ahí está, dijo, ay, cuñado Saliste muy prieto y arrugado Dijo, no, hombre, esa es la huella digital Las fotos están a la vuelta, pues, hombre No, en Veracruz, verdad de Dios Ir a Veracruz y no tomarte un café en la parroquia es pecado mortal, por Dios Ahí te estás tomando café, ¿a poco no? Imagínate tomando café Pasa el mesero, mesero Mesero Mesero, lero, lero Pasa un mecha, coño Segurito, compadre, que mi hijo cuando crezca va a ser mesero Dijo, ¿por qué? Dijo, pues, cada vez que le hablo se hace Que no me oye Mesero, lero, lero, pues, hombre Mesero Llegó un jarocho a mi hijo, compadre Aquí el mesero se le llama con la cuchara Ah, pues, agarré la cuchara y Llamando al mesero Llamando al mesero, pues, hombre No, es que de veras Ahí en Veracruz, no sé Saludos a mi tierra, ahí pasó de ovejas Pasó de ovejas, Veracruz Perdón, díganme, usted ¿El por qué qué? ¿De la pulga? No, de la pulga no se puede platicar Es que usted sabe en el lenguaje más florido de la República Mexicana Alvarado, Veracruz Para ese convento, ¿por qué madres van y madres vienen? ¿A poco no? Allá la grosería, pues, se dice sin ofensa, pues Voy a decir como le hace el lado al Ramones La palabra mocha, pues, para que no salga completa la grosería Llegó, coño, pajo, mecha Y le dije, pajo, madre, coño ¿Qué te pasa? Que justo me sacaste Dijo, acaban de atropellar a tu hermana Dijo, la UTA Dijo, no, la otra La que era buena gente La agarró un camión y la mató, pues, hombre Fíjate, de veras cuántas cosas no pasan en Veracruz El otro día estaba un jarocho en el muelle Estaba ahí en el puerto de Veracruz Llegó un barco gabacho y se estacionó Ah, no, los barcos no se estacionan Atracó, atracó Ya estamos acostumbrados a que nos atraquen Pues también atracó el barco ese Y le grita el jarocho, Evaristo, el jarocho Que le grita al gringo del barco Dijo, hey, cuñón Échame el ancla ¿Qué? Que metes el ancla, coño Para amarrarte la panga Que no se te suelte esta cosa, hombre ¿Qué? Oh, que metes el ancla Si no te la amarras Se te suelta Se te pega en el recife Se te hunde como el Titanic, pues, hombre ¿What? Oh, que la... Espérate, compadre No te acelere Lo que pasa es que no te entiende Dile que si Do you speak English? ¿A poco, conejo? Y grítale para que veas Do you speak English? ¿Y es? Pues entonces échame el ancla, coño Que te la estoy pidiendo de ese rato Compadre, de veras, hombre Oye, compadre Vamos a la playa Ay, ¿a qué vamos a la playa? Sí, ya sabemos cómo es Arena y mar A los hijos de su Vamos a ligar chamacas A ligar chamacas, compadre ¿Tú crees que no van a pelar las chamacas Con esta pata que tenemos Estábamos muy fregados? Aunque no nos pelen Vamos a verle los trajes de baño Esos tan raros que se ponen ahora Porque es tan raro Los trajes de baño de hora, eh Antes agarrabas el traje de baño Y le haces así Para poder ver las pompis Ahora le haces las pompis así Para poder ver el traje de baño ¿A poco no andan como Tarzán Con su cuchillo, ajira? De veras Por eso se llama hilo dental Porque así huele De veras Imagínate Vamos a la playa Y si tú crees que no van a pelar Porque si estaban mal Había uno que caminaba así Ahí tienes que abrir la toma Para que se vean las patas Uno caminaba así Y el otro Esta pierna La tenía más corta Entonces parecía contador público Porque cada paso quedaba así Un balance Y el tercero La tenía más larga Entonces cuando caminaba La arrastraba así Dice Pues vamos Nomás despistele compadre Órale pues Empieza a caminar el primero Dijo Ay compadre Dice Que caliente está la arena A mí ando quemando las patas Y el que iba atrás Dijo Deje de lo caliente compadre La playa está llena de hoyos Y ve nomás Está bien No ayuda Dijo el tercero Pues no se apure compadre Que hace agujeros Yo se los voy tapando Ay Veracruz Verdad de Dios A ver si Venga el aplauso Para Teo González